Esta es una fiesta, ¿querés escuchar? ¿querés comprobar? Mirá Ya no me importa su desconsono, que llore, que llore Que sufra, que sufra, que llore, que llore Que pague el daño que me causó, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que pague el daño que me causó Así es Policá ¡Mueva!